Música Te trae de nuevo aquí Mi vida te ofrecí Quédate Este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver Quédate Hoy no te me vayas como ayer Que la noche es larga Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas a la vida Música Si otra vez te vas Quédate Quédate Este tiempo es nuestro Y el amor Solo quiere renacer Quédate Quédate Hoy no te me vayas como ayer Quédate Quédate Quédate